Invitamos a toda la comunidad a hacer caso omiso a este tipo de mensajes que inescrupulosos han generado en redes sociales y whatsapp donde amenazan a jóvenes y líderes sociales del municipio de Puerto Boyacá. La institución desmiente estas intimidaciones y garantiza la total tranquilidad, seguridad y bienestar de la comunidad en cualquier lugar del municipio. Asimismo invitamos a todos los ciudadanos a que denuncien en la línea de emergencia 123 a quienes de manera irresponsable están generando estos mensajes. Importante aclarar que en la jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio no existe, de acuerdo a los Centros Integrados contra el Terrorismo, no tenemos ningún grupo armado organizado o grupo de delincuencia común organizado con esta denominación. Seremos inflexibles, contundentes y tenemos toda la capacidad humana y logística para afrontar este fenómeno irresponsable de inescrupulosos. Ellos deben saber que la policía los pondrá tras las rejas. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que utilicen de manera responsable estos elementos tecnológicos de comunicación y no compartan ni viralicen contenidos de forma irresponsable. Cortemos la cadena. La mejor forma de atacar la manipulación de estos delincuentes es no creer en sus mentiras ni replicarlas. Cortemos la cadena. Cortemos la cadena. Gracias.